Música Hoy vamos a hablar del poder que tiene la oración de alguien que ha consagrado su vida a Jesús y entenderemos que es consagración obviamente Santiago 5, 17 al 18 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto un hombre con pasiones iguales a las tuyas y a las mías que cuando oró se detuvo la lluvia por tres años y medio no fue que señor que no llueva mientras entro a la casa que voy a salir del carro sino tres años y medio y eso trajo sequía y dificultad obviamente los cultivos se acabaron y después de tres años y medio el mismo tipo con las mismas debilidades volvió y lloró y cayó la lluvia y volvió la productividad Todo creyente consagrado tiene un poder maravilloso en su oración y eso es lo que vamos a hablar hoy puedes tomar asiento y dejemos que sea el espíritu quien nos guíe a través de la palabra que él me ha dado en la intimidad escúchame no es igual un creyente consagrado a un creyente que no consagra su vida al señor no puede ser igual el favor de Dios sobre alguien como el rey Saúl que sobre alguien como el rey David un hombre como Saúl tuvo una voluntad de bendición para él pero Saúl lo perdió todo porque su vida no había sido consagrada a Dios él consagró su unción a sus propios deseos y anhelos humanos en el caso de David es todo lo contrario David fue un hombre que consagró su vida a Dios y él fue preservado a pesar de sus errores y entregó su legado a sus generaciones dos reyes pero con resultados diferentes la razón consagración diga conmigo consagración no puede tener los mismos resultados la vida de un hombre como José el hijo de Jacob que la vida de un juez como Sansón hablando en términos de rendimiento humano y social José era un pobre hombre un muchacho vendido un esclavo mientras que Sansón era el héroe de su momento pero José tuvo una vida especial y fue determinado por el cielo para reinar y él generó paz y protección a todas sus generaciones incluyendo a su padre a sus hermanos los condujo a la tranquilidad el segundo Sansón un hombre con poder y con dominio hacía huir y mataba todo lo que se encontraba al frente su vida fue una deshonra porque él no consagró su vida su talento y su llamamiento a Dios terminó como esclavo y murió en deshonra estamos viendo la diferencia ok si la consagración de una persona marca los resultados de su vida la oración no es algo contrario la oración de un hombre de una mujer consagrada a Dios tiene resultados muy diferentes a la misma oración o hasta una oración más amplia de alguien que no es consagrado una persona consagrada tiene un efecto en su oración diferente al que no está consagrado a Dios una persona que no está consagrada puede orar horas enteras años por un mismo propósito y el cielo no responde mientras que otro vaya hacia una oración leve y el cielo le responde pero señor porque sencillo porque la oración de años y años de aquel que repetía era la oración de una necesidad pero de alguien que no se había consagrado a Dios y cuando tú no te has consagrado a Dios lo que tú estás pidiendo no es para consagrárselo a Dios sino para consagrártelo a ti mismo ¿estamos de acuerdo? ¿qué es la consagración? vamos a definir la consagración ¿la definimos o qué? ok consagración es algo que se entrega y se reserva al servicio sagrado por eso se llama consagración porque se entregó a lo sagrado a lo sacro a lo santo cuando algo se consagra o cuando alguien se consagra a Dios es determinado como un instrumento útil separado para Dios la palabra santidad tiene varias traducciones una de ellas es separación por eso cuando alguien se consagra a Dios es porque determina vivir su vida para él y eso es lo que Dios espera que un creyente pueda hacer el gran problema que tenemos los creyentes en cuanto a la consagración es esta es que tenemos la idea de que se puede ser cristiano sin estar consagrado y eso no es cierto digan que está a su lado no se puede ser cristiano sin estar consagrado el problema es que las iglesias se llenaron de gente que se llaman cristianos y que tienen vidas que no son consagradas y los tratamos como cristianos y los miramos como un ejemplo solo porque tienen productividad o porque tienen conocimiento o porque tienen liderazgo pero en verdad un cristiano es sinónimo de consagración al Señor entregar nuestra vida a Jesús es rendirla toda diga conmigo toda absolutamente toda Él y aunque quiero aclarar que esa rendición absoluta requiere de procesos liberadores ¿cuántos viven procesos liberadores con Cristo? ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? ¿desde que entregaron no? ¿hasta cuándo? ¿usted hasta cuándo va a seguir con los procesos? hasta siempre hasta la dice hasta que hasta que lleguemos y encontremos con Jesús no podemos ignorar que hay procesos liberadores que nos van ayudando cada día a crecer hasta la estatura de Cristo obviamente pero escúchame aunque un creyente esté en procesos de perfeccionamiento debe tener una decisión y una actitud de vivir consagrado a Dios y luchar contra aquello que lo aleja de su Señor ¿por qué están tan serios hoy? ¿está complicado o qué? ok ok repito muchos creen que se puede ser cristiano sin estar consagrado ¿cómo es eso? que lo explico en términos en que usted me entienda un traguito por aquí una rumbita de vez en cuando una mentirilla piadosa que no hace mal a nadie una mirada indecente que nadie percibe un negocio chueco con el que no tumbo a nadie en verdad una serie de acciones que nos permitimos tener aunque amamos a Jesús ese tipo de acciones son síntoma de una vida que no se ha rendido a Jesús que no se ha consagrado a Cristo esa persona si usted le pregunta se identifica con Jesús se identifica con la filosofía cristiana ama la Biblia cree en el pastor vive la visión hace todo lo que los demás evangélicos hacen sabe de culto hace el rito pero no se ha consagrado para entender bien esto de la consagración vamos a hablar de Elías y vamos a tocar un tema importante diga conmigo esto consagración y perfección diga conmigo las dos palabras consagración y perfección usualmente pensamos que alguien que se consagra al Señor es alguien perfecto pues vamos a mirar lo que no volvamos al texto de Santiago para que tengamos en mente este ejemplo de Elías dice Santiago 5 17 y 18 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto escuche Elías era un hombre sujeto a pasiones como aquellas con las que usted y yo batallamos usted entiende eso o sea el gran profeta Elías es conocido como el profeta de los milagros el más grande profeta a tal punto que se encontró con Jesús siglo después le permitieron bajar estar con Jesús no conoció muerte y está determinado como el que era el espíritu para que fuese el precursor de Cristo wow al final de los tiempos dice que va a volver no estamos hablando de cualquier tipo y dice la Biblia que ese hombre lleno de milagros y de hazañas era un hombre que tenía pasiones pero no solo las tenía dice que estaba sujeto diga conmigo sujeto o sea que le tocaba vivir en medio de tendencias contrarias a la santidad de Dios de su interior salían unas fuerzas totalmente contrarias a Dios que le inclinaban al pecado wow usted y yo sabemos de que estamos hablando porque usted y yo somos iguales a él alguien aquí se parece así pero aún así el profeta Elías fue un hombre que con debilidades estaba consagrado al Señor como sería la consagración que este hombre tenía a Dios que Dios dijo ese cuerpito no es digno de que esté en la tierra sepultado no quiero que se descomponga me lo quiero llevar enterito sin que se descomponga no lo dejó morirse y eso que él le pidió él le dijo mátame no he sido mejor que mis padres quítame la vida y Dios le dijo y que tal si te llevo vivo y se lo llevo vivo wow y era un hombre sujeto a pasiones sujeto a tendencias inclinaciones pastor y cuáles eran las grandes debilidades pues la Biblia no habla puntualmente pero si nos deja ver unos estados peligrosísimos de la vida de Elías escúcheme para aquellos que dicen me queda difícil pues escúcheme Elías era un hombre tan débil que conocía a la perfección el estado de la depresión un hombre depresivo escúcheme un hombre de milagros de poder de unción pero depresivo a tal punto era la depresión de Elías que tenía tendencias suicidas wow o sea se está brava eso a mí me o sea uno dice Elías no va a ser era un tremendo hombre de Dios era un hombre con problemas internos graves tuvo una depresión terrible se aisló se fue no quiso comer más y no crea que era esperando que Dios le hablara es que me quiero el morir ya no quiero seguir viviendo wow primer libro de los reyes 19 3 al 5 viendo pues el peligro está hablando de Elías se levantó y se fue para salvar su vida acaba de matar un montón de profetas de Baal y cuando una mujer lo amenaza le hace cutucuto y dice me voy vino a Berseba que está en Judá y dejó allá su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse y dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres echándose debajo del enebro del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come y si usted mira toda la historia se da cuenta que estaba en un estado de depresión máxima se fue a un desierto igual que Jesús porque hay desiertos a los que Dios te lleva para mostrar la gloria y para para graduarte hay otro desierto a los que tú te metes para huir a la realidad de Dios este hombre se fue al desierto para huirle a su responsabilidad a la batalla a lo que Dios quería hacer con él es típico de la persona que sufre depresión se esconde para no salir a enfrentar la gracia y la gloria que Dios le va a dar pero este estaba tan deprimido que dijo me quiero morir señor quíteme la vida elías marcó una diferencia en relación a la gente de su tiempo y de su nación a la gente de su cultura es más marcó una diferencia con la gente de su religión de la religión judía de la religión establecida por Dios la diferencia de elías no estaba en su perfección en su capacidad en su poder no la diferencia de elías estaba en la intimidad que tenía con Dios porque fue la oración de él la que hizo proezas era un hombre de intimidad es más en el momento más crudo de su depresión se va a un desierto quiere como todo el que está deprimido que nadie le hable no llevo ni al clavo no va conmigo me voy solo y llegó allá no quería comer no quiso comer no quería nada solo dormir como todo deprimido y estando allá habló con Dios porque era un hombre de intimidad con Dios escúchame tú puedes ser la persona más débil que Dios pueda ver pero si tienes intimidad para ti hay futuro si tienes intimidad Dios puede hacer algo contigo si lo buscas a él Dios puede levantarte en medio de tus circunstancias como sabemos que era un hombre de intimidad con Dios mire el capítulo 18 versículo 15 del primer libro de los reyes solamente para mirar la intimidad le dijo Elías vive Jehová de los ejércitos y note como se relaciona con Dios vive Jehová de los ejércitos y dice en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él está hablando de un rey que no lo podía encontrar dígale yo hoy voy a ir pero note que él se relaciona vive Jehová de los ejércitos y dice en cuya presencia estoy no dice en cuya presencia estuve anoche orando o a las 6 de la mañana orando con el pastor Rubén ni dice vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estaré esta noche orando vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estaré el miércoles en la escuela de oración o el domingo en el culto no era un hombre dice en cuya presencia estoy este es un hombre que sabía lo que significaba las palabras de Pablo estar siempre gozosos orar sin cesar era un hombre que vivía en la perfecta voluntad de Dios y vivía en la presencia era un hombre que se levantaba enfrentaba todos sus temores todas sus dificultades todo lo que tenía que vivir en la presencia de Dios él sabía que daba un paso y Dios lo daba con él cuando daba un paso en medio de sus miedos en medio de sus temores se aseguraba donde está donde está y cuando se fue al desierto encontró a Dios porque la persona que acostumbra vivir en cercanía con Dios lo va a tener siempre en los momentos más difíciles de su vida tú necesitas acercarte a Jesús y tener intimidad con él en los mejores momentos para que vengan los peores y él es de ahí todos sabemos que Elías detuvo la lluvia por tres años y medio y lo hizo orando diga conmigo orando la Biblia esclava dice que él oró y la lluvia se detuvo cuando él lo determinó la lluvia volvió yo me imagino que en el momento de la sequía son tres años y medio de sequía para una sociedad de campesinos que viven literalmente del campo y la lluvia no es una opción se necesita o si no se mueren desde ellos hasta sus cultivos hasta su ganado todo uno tiene que saber que en un pueblo judío educado bajo la norma de Dios usted se imagina cuánta gente oró para que lloviera yo imagino que hasta el pueblo entero se arrodillaban señoras que caiga lluvia pero no llovía porque Elías oró y la lluvia se detuvo y oró y volvió y volvió a llover porque él tenía una autoridad diferente al del resto de la gente la oración de Elías era diferente a la oración de toda una nación no era solamente la oración de alguien que tiene relación íntima con Dios sino que era la oración que salía de un corazón consagrado a Dios de un hombre que determinó dejarlo todo y vivir para Dios abandonar sus sueños humanos y vivirlos de Dios dejar todo lo que deseaba y hacer lo que Dios quería cuando tú determinas consagrar tu vida a Dios tu oración cobra un poder inusitado y una capacidad transformadora que no la puede superar nadie un cristiano se hace poderoso en su oración no porque tenga el respaldo del pastor o porque tenga corbata o porque tenga una credencial un cristiano se hace poderoso cuando su clamor es hecho por alguien a quien Dios considera consagrado diga conmigo consagrado cuando hablamos de consagración no estamos hablando de vivir lejos de la ciudad en un monte como los santos de los pilares que los trepaban a unos pilares y allá vivían para no estar contaminados del mundo no estamos hablando de vivir mi vida solo para él de soñar para él de trabajar para él de adquirir para él de entregarlo todo para él para saber que no tengo nada sino que todo lo que tengo es de él cuando uno habla de consagración inmediatamente la mente relaciona esta palabra con religiosidad la persona que pone las manos sobre el pecho y las cruzas eleva la mirada y camina como un zombi y ese que ese hermano es muy consagrado no siempre no siempre y el otro que anda todo desprevenido dice le falta consagración a ese muchacho con ese pelero con ese arete le falta usted no sabe dígalo en inglés diga y un ever no sabe por qué porque la religiosidad te disfraza la religiosidad se ocupa de que tú parezcas consagrado sin serlo la religiosidad te da herramientas para convencer a los demás que tú eres lo que en verdad no eres la verdadera consagración a Dios es entrega es negación es rendición ante los principios de Dios es totalmente lo contrario a lo que hace la religión la religión te decora y te da esperanza basada en el temor la consagración por el contrario es el resultado de alguien que fue atraído por Dios con cuerdas de amor para vivir la vida que Dios quiere pastor como hago yo para ser alguien consagrado al señor fácil la consagración es una decisión diga conmigo es una decisión pero se pastor si se me aparece el señor o yo en el señor me hablen sueños no viejo eso te puede pasar pero si se va a esperar eso va a morir sin consagrarse o yo va a quedar consagrado a las ilusiones ahí va a quedar consagrado para toda la vida esperando el sueño no la consagración es una decisión seca en carne viva la consagración es una decisión que va más allá de nuestras sensaciones siento consagrarme o de las circunstancias en este momento en que todo me va mal señor si me sacas yo me consagro no así no opera la consagración tampoco depende de los estados de ánimo o el espíritu me tocó en el culto me voy a consagrar ey viejo y cuando no te toque cuando sea otra cosa la que te toque a que te vas a consagrar mamita me consagro a ti mi amor porque tú me tocaste así te va a pasar como algunos que los toque el licor y se consagran al licor de por vida la consagración es una decisión lo repito así en carne viva a ser fieles en la seguridad de que el mismo Dios al que me consagro me va a dar el poder para vivir la vida de consagración que él espera de mí porque no es que Dios se pare y te dice a ver aquí estoy usted se va a consagrar o no venga pues demuéstreme ese no es Dios Dios te mira te atrae con cuerdas de amor y tú le dices que quiere de mí señor cierto que usted usted no me va a pedir todo venga venga para acá que no le va a pasar nada venga y lo sigue atrayendo y le ayuda y le sana al hijo y lo ayuda con el trabajo venga venga para acá pero cierto señor venga venga para acá tranquilo y lo va atrayendo como dicen por ahí venga que no es para eso venga como le dice le dice el papá al niño cuando lo va a castigar venga que no es para eso así le dice el señor venga venga que no es para eso pero cierto que que yo soy libre en Cristo claro venga pues con la libertad para acá venga te vas acercando y usted dice pero tranquilo tranquilo no se preocupe y hasta que llega y te atrae con cuerdas de amor te hace piratunitas ti 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 por acá mi amor que quiere le arreglo la vida que le ayudo le hago un milagrito le hago el otro todo eso te lo hace Dios porque te está atrayendo y una vez que llega y dice venga coja la suave deje la tensión que es que Rubén es muy es muy muy pictórico coja la suave está al frente de mí o yo soy su Dios ah bueno señor ah ya la cogí que más hombre no viento ok como usted como que quiere de mí bueno mijo para empezar todo como hay que para empezar no señor le hagamos una cosa yo voy a dejar de fumar dejar de fumar usted me va a comprar con un cigarrillo pues bueno pues yo dejo de tomar también o sea pues que si usted deja de beber ya el cielo se le abre ya yo quedé ya logré un abstemio menos en el mundo y Dios se va contento para el cielo y yo voy a dejar pues de decir mentiras tremendo va a dejar de decir mentiras o sea que de aquí en adelante usted va a decir la verdad aunque la lleva la mentira por dentro pero no la va a decir que es importantísimo usted está creciendo le dice Dios dígame pues usted que es lo que quiere todo pero como así que es todo está bien yo voy a diezmar pues usted lo que quiere es que yo diezme o sea que si da platica yo ya la cojo suave o sea que yo más o menos me vendo por el diezmo es lo que me está diciendo ah pero es que usted también es muy bravo señor dígame que es lo que quiere de mí todo por ejemplo esa relación afectiva que tanto quieres y que tanto daño te hace empecemos por entregar eso y sabes que lista te va a hacer todas las cosas que tú no quieres entregar y entonces uno mira así a Dios y mira al pastor Rubén y le dice al pastor Rubén si ve que yo sabía que era para eso pero sabes cuando Dios te llama para pedirte algo Él te da las fuerzas para entregarlo Él te da el valor para despojarte y sabes por qué porque Él te dice internamente sin decírtelo lo que tú me entregas yo te lo devuelvo potenciado yo voy a multiplicar tu entrega y te voy a dar más de lo que tú me puedas dar a mí cuando una persona decide entregarse a Dios sin importar si lo siente si lo quiere si le parece si no le parece si está convencido si no estoy convencido es que yo todavía no siento no importa lo que sienta que yo no lo quiero hacer así por sin sentirlo deje de ser sensorial que el día que usted siente entonces matar a otro lo va a matar o qué no los sentidos no determinan tu vida la fe la consagración es una decisión de fe y abandonarse en la mano de Dios cuando tú tomas la decisión inmediatamente tu decisión activa la gracia en ti la gracia que te genera el poder para obedecer y no te estoy diciendo que no habrá dolor por supuesto que habrá dolor por eso hay premio habrá dolor pero habrá fuerza para hacerlo una persona consagrada no es una persona perfecta claro que no una persona consagrada es alguien que determina vivir constantemente en la presencia de Dios para convertirse escuche esto en un instrumento íntimo de Dios diga conmigo esa frase instrumento íntimo Dios tiene mucho instrumento hasta burros usa gallos y usa gente como Sansón que en verdad no tiene nada de Dios sino la gracia de él pero no operan de ninguna forma Dios usa todo hasta Judas lo usó para hacer milagros porque cuando envió los 70 Judas iba ahí todos hicieron milagros aquí la clave no es lo que Dios usa aquí la clave cuáles son los instrumentos íntimos que Dios tiene guardado que cuando Dios sabe que hay que hacer algo mira y todo el mundo le dice eme aquí envíame a mí y Dios dice ninguno de estos sirve yo sé quién este que está aquí este que se niega le puedo entregar la responsabilidad este que todos los días me dice en estas áreas difíciles donde otros que están dispuestos no son confiables porque si no se entregan a sí mismo cómo van a cuidar lo que yo les entregue a ellos la clave es convertirnos en instrumentos secretos de Dios instrumentos que Dios cuida Dios guarda Dios protege y Dios usa hablemos un poquito de las áreas de consagración usualmente decimos la frase evangélicota así de consagrar la vida al Señor ¿han escuchado eso? hermano usted tiene que consagrar su vida al Señor consagremos la vida al Señor pero esa frase como es de linda es de vacía consagrar la vida al Señor y que es eso es todo y no es nada porque toda la gente que dice consagrar la vida al Señor siguen viviendo su vida como siempre o sea que es una declaración como abstracta hablemos rápidamente de siete áreas de siete áreas de nuestra vida que deben ser consagradas para que nuestra oración tenga un peso diferente al de otras personas escúchame si tú logras entender lo que Dios te estamos diciendo hoy si lo pones en práctica si tú consagras estas áreas yo no te voy a decir que todo lo que tú ores Dios va a ser lo que quieres porque no te va a convertir la consagración en Dios pero si te va a convertir en un hijo muy amado a quien Dios va a tratar de complacer de ayudar y de bendecir no solo porque tú le amas sino porque te haces confiable para Él veamos ¿la vemos? ok primero ¿cuántos quieren consagrar su vida al Señor? amén esa es la frase de Evangelio consagremos la vida al Señor ok consagremos la vida primer área que necesitas consagrar dígale que está a su lado así como con cara de revólver dígale consagra tu tiempo lo primero que necesitamos consagrar a Dios es el tiempo consagrar el tiempo tiene que ver con pasar tiempo con Dios levantarse en la mañana y llorar así como diezmas el dinero diezma tu tiempo para el servicio etc pero es un asunto mucho más que sacar minutos o momentos para Dios cuando hablamos de tiempo el tiempo no son las horas que tú tienes para trabajar y para conseguir tus sueños no cuando hablamos de tiempo estamos hablando de vida tiempo es vida por ejemplo cuánto tiempo yo tengo para realizar los sueños que Dios me ha puesto yo espero que ya voy para va a tener que ir obligatoriamente porque no se puede mentir predicando fuera de predicación si se miente en lo evangélico pero la predicación no puede voy para 53 bajito 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 40 más porque si mi papá siendo tan vago vivió casi 100 yo porque no voy a vivir lo mismo ok 40 más cuánto tiempo tengo para realizar los sueños supongamos 40 años esos años Dios quiere que yo se los consagre a él cuanto más le consagre en tiempo más gloria puede haber sobre mi vida si en vez de yo comenzar a consagrarme hoy me hubiera consagrado a los 6 años que fue el momento en que Dios me hizo un llamamiento directo mi consagración hubiera dado resultados más gloriosos y hubiese evitado más errores pastor yo quiero consagrar todo mi tiempo al Señor ok te pongo un solo ejemplo Juan el Bautista Juan el Bautista consagró todo su tiempo al Señor nació con una promesa tocado por el Espíritu con un oficio específico era el profeta esperado venía a arreglar a preparar el camino para el Señor y le dijo Señor aquí está mi vida le entregó todo su tiempo se dedicó a predicar a preparar el camino y lo hizo muy bien pero un día se apareció en el tiempo de Juan el Bautista un hombre llamado Herodes se lo llevó a la cárcel y un día en medio de una rumba le cortaron la cabeza se le acabó el tiempo adiós sueños todo terminó yo me imagino que Juan cuando llegó porque si antes de morir mandó a decirle díganle a Jesús que si él es el Cristo o tenemos que esperar otros o sea que dudaba yo me imagino que cuando cuando a él lo fueran a cortar la cabeza él decía no ahí Jesús mandó a decir que los ciegos ven que los cojos andan el reino ha venido a mí no me van a matar póngalo y verás que no me lo cortan no me lo cortan no me lo cortan ya lo cortaron la cabeza yo me imagino que en esa transición cuando Juan muere dice para donde es que voy llega donde el padre y el padre le dice Juan que lindo tenerte padre yo me morí usted murió tiene toda la razón mucha percepción tiene la eternidad usted está muerto para la tierra para mí está vivo tengo que me cortaran la cabeza y que me humillara y mira lo que pasó después de perdón Juanito usted y yo quedamos en que usted había consagrado todo su tiempo a mí no yo no necesitaba más de su tiempo en la tierra lo necesitaba para eso para nada más lo necesitaba y con eso que usted hizo va a ser historia Jesús dijo que ninguno nacido de mujer lo va a superar a usted así que bienvenido a casa a mí consagrar nuestro tiempo es abandonarnos en la mano de Dios para que él haga su plan aunque su plan no se parezca a nuestros proyectos cuando los muchachos están bien jóvenes uno les predica el evangelio entréguese a Jesús para viejitos para cuchos ahora yo tengo es que rumbear y pasar a bueno cuando yo ya esté como usted barrigón y caroso y con el colesterol alto yo busco yo voy para una iglesia así hizo mi papá ok usted le va a dar el peor de los tiempos a Dios y el mejor se lo va a echar al mundo pero si un joven puede decirle Señor te entrego mi tiempo lo rindo ante ti Dios a ese joven consagrado no solo lo va a respaldar y lo va a bendecir sino que la oración de ese joven tiene un efecto que es capaz de cambiar a su mamá a su papá su oración puede construir la esposa o el esposo que requiere su oración puede construirle un futuro una carrera un ministerio porque es la oración de alguien que se está consagrando a Dios segundo dígale que está a su lado una vez más con cara de revólver dígale consagra tus talentos Dios a todos nos ha dotado de talentos de capacidades el Padre como creador a toda su creación le dio talentos a todas no es solo a los evangélicos y a los seres humanos a todos le dio su talento cuando tú descubres talentos personales lo que debes hacer para una vida consagrada es decir Señor esto lo hago bien lo consagro a ti los talentos y las habilidades que el Padre te ha dado deben ser para glorificarlo a Él cuando tú tienes esos talentos y los dedicas para hacer dinero vas a hacer dinero con el talento de Dios es cierto eso no es pecado los talentos pueden servir para hacer dinero pero cuando tú decides consagrar tu capacidad tu talento tus habilidades para el Señor habrá una bendición sobrenatural sobre tu vida hay un hombre que me parece que consagró sus talentos a Dios y vaya que lo consagró Noé Noé es un constructor de barcos como pocos hay hoy en la humanidad es que no crea que fue que ve poné cuatro palos aquí a ver cómo sale aquí la proa no era un asunto de diseño celestial con medidas con materiales determinados por Dios y ese hombre se dedicó ¿sabe cuánto tiempo? 120 años en el proyecto ahí se criaron sus hijos que yo me imagino como siempre digo que se debieron burlar si yo hubiera sido esa época me hubiera burlado grumete grumete Cam porque 120 años usted construyendo un barco sobre todo con un cuento más raro y era que ese barco servía en la montaña cuando los barcos van para el agua no para meterlos en un río o un mar y otro cuento más raro que le vino al viejo y era que el agua iba a caer desde el cielo y nunca había caído el agua estaba abajo y el viejo no es que va a caer de allá si sigue en la religión viejito y el viejito siguió en esa religión y se dedicó a cortar madera toda la vida como serían los brazos de Don Noé cortar madera con las herramientas de aquel entonces no eran tres palos era que pasó 120 años boleando hacha cuadrando palos organizando siguiendo planos que talento sabe si Noé hubiera sido más vivo entre comillas se dedica a poner una compañía constructora de barcos y se hace millonario pero él consagró su talento al Señor vivió toda la vida para el sueño de Dios y consagró su capacidad hacer lo que Dios quería que le hiciese todas las personas que sirven en la iglesia están consagrando su talento al Señor no es lo mismo puedo ser claro no diga diga debe ser claro dígale debe ser claro no es lo mismo la oración del que no hace nada en la iglesia que del que viene y le toca quedarse haciendo lo que otros no hicieron no es lo mismo la oración usted cree que Dios va a escuchar igual la oración del que está trabajando hasta la una o dos de la mañana para tener la iglesia en orden del que llega a sentarse a disfrutar del culto no es igual porque hay talentos que se ponen y cuando tú consagras algo a Dios ese algo se multiplica cada que un talento lo pones al servicio de Dios ese talento crece ocurre en forma inversa tú tienes un talento no lo ofrezcas a Dios para que veas como se empieza a chupar y vas perdiendo la habilidad y la capacidad para hacerlo seguimos tercero diga al que está a su lado consagra tu cuerpo pastor usted está tirando muy duro se trata de consagrarlo todo venga cuerdas de amor venga no es para eso que significa consagrar el cuerpo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo en todos los que tenemos a Jesús habita el Espíritu de Dios pero el Espíritu Santo muchas veces habita en templos que no están consagrados a Dios a tal punto que Pablo dice que una persona que tiene adulterio o fornicación hace del templo de Dios el templo de los demonios y entonces comparte con una ramera lo que le pertenece al Espíritu Santo eso es delicado cuando hablamos de preservar el cuerpo es no solo hablamos de vida sexual sino de preservarlo en salud tratando de cuidarlo lo mejor posible porque tenemos una responsabilidad y es vivir lo que más podamos para hacer lo que más podamos para Dios pero en torno a la sensualidad y a las pasiones el cuerpo debe ser ofrecido a Dios ¿cómo se ofrece el cuerpo? pues hay algunos que nacieron para no casarse Dios los bendiga por esa habilidad hay otros hay otros que no hay otros que nunca nos imaginamos durmiendo solos toda la vida y entonces Dios es tan bueno que nos da una hermana por mujer dice la Biblia para el que tiene el don pues que Dios le bendiga el don a los que no tenemos el don que Dios nos bendiga la obligación que te debe conseguir a alguien para compartir la vida pero escúcheme el cuerpo es para Dios dice la Biblia si tú estás soltero consagra tu cuerpo al Señor que nadie tenga que tocar tu cuerpo ver tu cuerpo disfrutar tu cuerpo sino Dios y si decides casarte se lo guardas a esa persona como un gran tesoro que pueda decirle te traigo algo algo que he preservado para ti aún sin conocer ya he explicado que si usted tiene kilómetros de recorrido ya usted le va a contar la misma historia de otra forma a la persona con la que se case desde el día en que decidí consagrarme al Señor este cuerpo lo tengo consagrado desde ese momento solo es para la persona con la que me voy a casar ese eres tú y está consagrado estamos de acuerdo mis amados ok para los casados hay que darle al cuerpo el uso exacto que Dios permite un hombre una mujer casada deben consagrar su cuerpo al Señor ahora lo comparten con su esposo con su esposo bajo los delineamientos de la palabra pero no con nadie más sabiendo las normas que Jesús puso que si miras solo con mirar y desear ya fallaste ya es por neía ya hubo adulterio si estás casado o fornicación si estás soltero si pensamos en gente que consagró su cuerpo hay bastantes pero hay uno que me llama la atención a ese la consagración le fue muy mal hasta fue muy dura Daniel el profeta Daniel consagró su cuerpo al Señor y para que quedara bien consagrado lo hicieron eunuco me imagino que yo le dije usted se va a consagrar a mí si señor toda la vida profeta para usted ok siga la vida adelante cuando llegó Nabucodonosor y se lo llevó para Babilonia y le dijeron estos muchachos quedan para el rey ah si yo puedo ser bien que sirvo venga mi hijo usted para estar aquí tiene que ser eunuco yo imagino a Daniel orando toda la noche en ayuno en el nombre de Jesús reprendo al diablo todo espíritu de corte fuera de mi vida fuera te reprendo Satanás no podrás tocar mi cuerpo yo reprendo el poder del cielo desciende padre padre ayúdame y Dios diciéndole usted me consagró el cuerpo acuérdese que usted me dijo que me lo entregaba señor pero pues no vas a decir que no vas a salir con eso por favor si mi hijo queda consagrado para mi y sin espíritu de corte le cortaron y quedó para siempre sin probar deleite sin traer hijos al mundo pero sabe que dice la palabra que los eunucos puestos delante de Dios dice que tienen más honra que muchos que traen hijos porque hoy todos nosotros hablamos de Daniel como un gran héroe y vaya si nos sentimos hijos de él a tal punto que su libro es considerado el apocalipsis del antiguo testamento que revelación tenía Daniel hay muchos que tienen entre las piernas lo que no tenía Daniel y no pueden ni siquiera conducir su vida y su familia este conduce generaciones y pasan generaciones y pasan generaciones y Daniel sigue alumbrando gente y sigue dando en su libro bendiciones hay que consagrar nuestro cuerpo al Señor todo o sea que a mí también me va a tocar eso espero que no espero que no pero consagra tu cuerpo al Señor al menos hazlo elemental consagralo en pureza para Dios ok amén yo he explicado pastor y como viste uno entonces como cristiano consagrado al Señor pata larga sencillo si ese cuerpo usted se lo consagró al Señor a quien le pertenece a quien le pertenece si se lo consagró a Dios entonces cuando se vista mire al espejo y dígale Señor te gusto te soy útil te parezco chévere dime que lo estoy llevando bien porque me lo estás prestando no te parece bien que te lo estoy cargando bien y el Espíritu te va a decir seguimos ok cuarto dígale que está a su lado consagra tus recursos consagrar los recursos es consagrar a Dios poner delante de Dios todo lo que Dios nos ha entregado todos los recursos habla de recursos económicos de lo que tú tienes consagrárselo al Señor no significa llevarlos a la iglesia y entregárselos al pastor significa decirle Señor nada es mío todo es tuyo quiero usarlo de acuerdo a tu voluntad eso tampoco es un acto de una voluntad de una fe sobrenatural es lo que Dios le pide a todo creyente que no tenga nada un creyente no dice tener nada suyo todo es del Señor Dios nos nombra administradores de su grandeza pero al final todo es de Él y eso suena bonito desde el púlpito pero vaya que suena difícil cuando Dios te pide lo que tú administras que crees que es tuyo porque al final terminamos pensando que es nuestro y voy a ser muy duro y muy cruel para que tú entiendas ni siquiera tu vida es tuya ni tu cuerpo es tuyo ni tus hijos son tuyos ni tu esposo es tuyo ni tu esposa es tuya ni tu carro es tuyo ni tu casa es tuyo ni nada es tuyo porque sin nada llegaste aquí sin nada te vas lo más que puedes aspirar es a que Dios confíe en ti y te deje administrar cositas en la tierra Abraham me gusta porque además de su fe fue un hombre que consagró todos sus recursos a Dios y lo demostró cuando tuvo su primer gran victoria de redombre cuando venció a los reyes de Karlaomer vino el príncipe de Sodoma y le dijo le hice un negocio le dijo quédate con el dinero y me da la gente a mí porque el diablo siempre está pensando en las almas aunque te dé el dinero a ti quédate con la plata y déjame las almas a mí es decir consigue bastante plata trabajando pero déjame tus hijos a mí dedito así dedito así y la respuesta de Abraham no no porque no podrás tú decir que has bendecido Abraham de Dios de los ejércitos ni un cordón voy a tomar de lo que no es mío pero cuando vino el príncipe de Salén que es Melquisedec Cristo mismo en el antiguo pacto una teofanía de él dice que sin nada que le pidiera él le ofreció los diezmos descubrió que venía de parte de Dios y le entregó todos sus recursos son tuyos Señor esa es la razón por la que Abraham no solo tuvo la promesa tuvo bendición pasó a la historia sino porque se hizo rico muy rico y millonario porque quien sabe consagrar a Dios sus recursos es una persona confiable para que Dios le confíe valga la redundancia más de esos recursos diga que está a su lado consagra los recursos y esto equivale no solo a decirlo sino a vivirlo en tu vida yo te invito a que tú si tienes una casa ores le digas esta casa te la consagro a ti es para ti si es para ti no se va a hacer en esta casa nada diferente a lo que a ti te gusta este carro te lo consagro Señor aquí ningún patán va a venir a hacer lo que crees este carro es consagrado a ti alguien dígame quinto consagra tus generaciones cuando tenemos familia pensamos que es nuestra pero Dios valora poderosamente la gente que le consagra sus generaciones a Dios cuando traes tus hijos y se los consagras a Dios cuando le dices Señor mis hijos mis generaciones son para ti son para tu servicio entonces tu oración cobra un poder especial me gusta Josué Josué es un guerrero Josué no es el tipo de 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 visión espiritual y estar no este es un hombre de acción de planes es un general es un guerrero obviamente fue adiestrado por Moisés un hombre de presencia pero cuando se enfrenta a su responsabilidad en lo que Dios le había determinado lo que dice todos lo conocemos escogeos le dice al pueblo a quien servir pero dice pero yo y mi casa serviremos a Jehová y eso tiene un error gramatical no se dice yo y mi casa que decirle a Josué así no se habla en español hombre se dice mi casa y yo y dicen los muchachos porque el burro adelante patea pero Josué no le importa quedar mal con el lenguaje español él necesita establecer principios claros yo y mi casa es decir primero me consagro yo y conmigo toda mi casa mis hijos mi familia todos van a servir pastor pero usted como va a saber si sus hijos van a servir yo determino que le van a servir yo determino ponerlos al servicio de Dios yo determino instruirlos yo determino negarme a mí mismo yo determino presentárselos a Dios mañana ellos escogerán hasta que hasta que Dios les permite escoger hasta que Dios diga no escoja más y los tenga que jalar pero hay que entregarle nuestros hijos a Dios eso es consagración usted no traje hijos no trae hijos para el mundo usted trae hijos para Dios para consagrárselos a él para que él los pueda usar algunos los va a usar como pastores como misioneros como cantantes a otros tal vez los va a usar como ingenieros como médicos pero los va a usar están para el servicio del Señor sexto dígale que está a su lado consagra tus sueños todos tenemos sueños metas y propósitos en la tierra ¿cuántos aquí tienen sueños? a ver lo veo no, no dije ¿cuántos tienen sueño? porque hubo tres que no, sueños ¿cuántos aquí tienen sueños? ok ¿tú sabías que tus sueños pueden ser un material maravilloso de consagración a Dios? eso que tú deseas lograr eso que deseas alcanzar poder decirle Señor vengo a confesar a consagrar perdón delante de ti mis sueños a entregártelos claro la mayoría de personas dice Señor te vengo a consagrar mis sueños con la esperanza que Dios le diga ah bueno vamos a cumplirlos pues para hacerlo a usted grande ¿qué tal que Dios diga bueno entrégame tu sueño y tú se les entregas Señor ¿qué va a hacer con él? espere mi hijo y lo echa el tarro de la basura no mi Diosito nunca haría eso su Diosito chiquito nunca haría eso el Dios del cielo sí suele hacer eso coge nuestro sueño y dice tu sueño está maravilloso Señor ¿y usted qué va a hacer con él? ¿usted no va a hacer lo que dijo el pastor Rubén? no mi hijo yo no voy a hacer eso no lo voy a arrojar allá cierto que no yo sabía lo voy a arrojar para el otro lado y lo tira al otro tarro allá Señor me estás golpeando mis sueños mi hijo consagre sus sueños que si usted consagra sus sueños yo tengo unos sueños más grandes que los que caben en su cabeza porque cuando Dios desecha tus sueños es porque hay unos sueños ya establecidos para ti que son mayores que tus pobres sueños humanos son los sueños de Dios para tu vida sueños de grandeza que tú nunca te has imaginado me gusta la vida de José un muchacho de sueños ese muchacho tuvo sueños y sabe que le tocó ser un esclavo pero un esclavo vendido que le tocó servir para un pueblo extranjero pero él consagró sus sueños a Dios y allí en un pueblo extranjero donde sus sueños ya no tenían razón de ser Dios lo levantó lo puso en alto a tal punto que trajo los componentes de su sueño hasta la vida que él ya se había hecho en Egipto porque sabe cuál era el sueño de José que él iba a estar mayor que su papá y sus hermanos y a él lo venden es un esclavo y se pierde el panorama todos sabemos que al papá le dijeron que se había muerto es decir Dios cogió los sueños y se los echó al tarro de la basura y ahora que me va a poner a hacer se va de esclavo mi hijo y le tocó de esclavo lo que no sabía José era que Dios del tarro de la basura suelius mea y sacar de lo poco tuyo cosas grandes que te recuerden en tus sueños humanos y un día Dios hizo que su padre y sus hermanos 70 personas en total tuvieran que venir a ampararse bajo su gracia y ser él quien los posesiona quien los cuida quien los pone en bendición porque los sueños que tú consagras a Dios Dios te los va a devolver con creces alguien dígame den un aplauso al Señor consagra tus sueños y Dios va a hacer algo con ellos y por último terminamos con esto ya diga que está a su lado consagra tus fracasos tus heridas y tus amarguras pastor ¿de qué está hablando usted? si una vida consagrada a Dios es una vida que consagra a Dios los fracasos las heridas y las amarguras que ha tenido ¿por qué? porque todos los fracasos te dejan dolor en el alma las heridas del fondo de tu corazón y las amarguras de todo lo que te han hecho carcomen tu vida pero cuando tú te acercas a Dios y Dios te dice venga venga que no es para eso Señor ya lo entregué todo mire yo ya todo lo que el pastor dijo el tiempo talentos cuerpo todo que más queda venga ese rencor contra tu mamá esas ganas de matar ese enemigo que un día te hizo daño ese odio contra la persona que te hizo mal ese no perdonarte por haber hecho mal ese negocio que te llevó a la quiebra venga venga traiga eso acá Señor pero eso para qué sirve consagrelo a mí entrégueme sus fracasos póngalos delante de mí ya va a ver lo que yo sé hacer con la gente que me consagra sus fracasos y todos sus errores con todo respeto voy a tomar el ejemplo de Jesús en términos humanos la vida de Jesús fue un fracaso un fracaso porque no consiguió dinero se rodeó de gente les dedicó tiempo y fueron la peor de la gente lo dejaron solo al final hasta el padre lo dejó solo uno diría pero la vida de Jesús para qué tanto que la gente que lo vio en su momento le decían a ver tú párate de ahí levántate bájate de la cruz no dijiste que Dios estaba contigo ahora sálvate tú mismo wow esa es una humillación muy tremenda mejor dicho en la cruz queda confirmado que Jesús era un fracasado por ahora pero lo que no sabía es que después de esa cruz él estaba consagrando a Dios ya había consagrado su vida su tiempo y todo lo demás pero ahora le estaba consagrando su fracaso y ahí está diciéndole al padre en tu mano encomiendo mi espíritu lo único que me queda en mi espíritu todo lo demás de nada ha servido en mi vida terrenal todo te lo pongo delante de ti cuando tú le entregas a Dios en consagración tus fracasos todo lo que no salió bien en tu vida todo lo que amerita que Dios haga algo de justicia por ti y en vez de tú clamar por justicia se lo consagras a Dios estás abriendo un camino la oración de quien guarda silencio pudiendo hacer justicia tiene un poder maravilloso tan maravilloso como el clamor de Jesús que dijo en la mismo momento de la tumba en tus manos encomiendo mi espíritu y sabe que hizo el espíritu lo levantó de entre los muertos cuántos desean decirle Señor yo quiero consagrar mi vida tres amén bueno una bendición cuántos desean consagrar su vida a Jesús una oración salida de un corazón consagrado a Dios tiene poder sobrenatural un poder que desata todo lo requerido para un milagro sí pero además la oración de una persona consagrada a Dios trae transformaciones internas de una forma rápida e inusitada una persona que decide consagrarse su oración acelera los procesos personales de transformación una decisión tuya de consagrar a Dios hará de tu oración un poder capaz de soportarlo todo capaz de lograrlo todo capaz de cambiarlo todo y capaz de influenciarlo todo escúchame una oración de un consagrado tiene un poder que ni el mismo infierno lo puede detener y no hablo sólo de ejercer una influencia a través del favor de Dios sino que una vida consagrada Dios bloquea detiene y destruye todo plan del diablo contra tu vida escucha para una vida consagrada no hay mal no hay maldición no hay enemigo no hay dificultad no hay problema que te pueda vencer el diablo suele hacernos daño no porque él es muy malo sino porque nosotros no nos consagramos por completo las áreas que tú no consagras son las puertas que tú abres para que el diablo pueda entrar y hacerte daño cuánto desean decirle Señor yo quiero una vida consagrada para que mi oración tenga un efecto poderoso cuánto desean decírselo colócate de pie delante del Señor en esta noche levanta tu mano al Señor de una forma personal real comienza a decirle Señor ayúdame quiero tomar esta decisión fría seca de consagrarme a ti no movida por sentimientos no movida ni siquiera por el pastor y su predicación sino una decisión seria madura de consagrar mi vida a ti Señor oh Padre yo te doy gracias esta noche Señor estamos levantando un ejército intercesor pero la intercesión se potencializa cuando es hecha por hombres y mujeres que consagran su vida a Él Padre no queremos ofrecerte migajas no queremos ofrecerte lo que no sirve no queremos ofrecerte lo que no representa valor para nosotros queremos consagrarte todo a ti Señor oh Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús decidimos consagrar nuestra vida y conmigo decido consagrar mi vida delante de ti Señor sotarraba hazlo hazlo comienza a orar con tus palabras a decirle Señor consagro consagro mi vida a ti sotarraba catarabasira otarraba santarabasara otarraba levanta tu mano y escucha lo que te digo hijo consagra tu tiempo al Señor y tu vida será sincronizada con los tiempos y sazones que el Padre tiene en su potestad y que pueden cambiar tu destino consagra tus talentos al Señor y serás usado por Él poderosamente como tú no te imaginas consagra tu cuerpo al Señor y el Espíritu Santo habitará en ti agradado porque así como se contrista también puede estar agradado en ti consagra tus recursos al Señor y tu fidelidad en lo poco te hará confiable para lo mucho consagra tus generaciones al Señor y tu nombre recibirá honra y honore del tiempo determinado por Dios consagra tus sueños al Señor y Dios se despertará por ti consagra tus fracasos tus heridas y tus amarguras al Señor y Él te exaltará cuando fuere tiempo consagra tu vida Jesús y tu oración se llenará de poder e influencia sobre tu vida sobre tus generaciones y sobre tu tiempo y tú y tú y tú Gracias por ver el video.